La Soledad ¿Sentís que siente un animal? Soy el verdugo que ejecuta la injusticia Bajo el martillo que la ley me da La sociedad de hoy te condenó La oscuridad me dio tu favor Alguien vengo a avisarte Yo soy el bien y el mal Nadie podrá ayudarte Yo soy la única verdad Tengo el poder de decidir cualquier destino Estoy sentado en el mejor lugar Soy el más sabio y el más ágil asesino Con mis palabras yo sigo tu final La sociedad de hoy te condenó Chico expiatorio, mártir sin fraza Alguien vengo a avisarte Me puedo equivocar Nadie podrá ayudarte Yo soy tu guerra y soy tu paz ¡Gracias! 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 Alguien vengo a avisarte Yo soy el bien y el mal Nadie podrá ayudarte Yo soy tu guerra y soy tu paz Tu paz Tu paz